¡Gracias! ¡Vamos! A ver este cómo está ¡Jajaja! Te voy a ver, bro ¡Gracias! 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 ¡Bravo! Si, ya a esta altura un piropa ¿Todo bien? De repente descubrí que yo era tiempo Y corrí tras esos días de verano Como un hilo que se enreda entre las manos Fui tejiendo los recuerdos en el viento Pasaré, pasaré Me detuve en los espacios de silencio Congelando las agujas de la infancia Correteando en el jardín de las distancias Hace lazos que pendían de mi cuerpo Durará Durará Un suspiro es aquel tiempo que se fue La sorpresa de una ráfaga fugaz Y la aurora con su lento despertar Nos devolverá la tierra que aún es Nuestra marcha por el tiempo es tan constante La corriente nos conduce sin aviso Hacia costas donde locas o rojizo Va mezclándose con vientos anhelantes Seguiré Seguiré De repente descubrí que yo era tiempo Y corrí tras esos días de verano Como un hilo que se enreda entre las manos Fui tejiendo los recuerdos en el viento Pasaré 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 Un suspiro es aquel tiempo que se fue La sorpresa de una ráfaga fugaz Y la aurora con su lento despertar Nos devolverá la tierra que aún es Pero en cara O sea Vamos a poner ya que junta Mil pesos La guitarra sugera también Así que así ¿Vas a hacer? Tarayeraire Tarayere 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me vine para Mendoza, me vine, me vine para Mendoza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Termina esta cueca, ya va, ya va, cuánto me cuesta. Gracias. 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 Gracias.